El 1 de octubre de 1910 abría sus puertas por primera vez uno de los proyectos fundamentales de la Institución Libre de la Enseñanza, la Residencia de Estudiantes. Desde su fundación hasta su interrupción por el estallido de la Guerra Civil en 1936, la Residencia de Estudiantes fue uno de los espacios más originales de creación e intercambio científico y artístico en la Europa de Entreguerras. Se constituyó como un lugar abierto a las corrientes modernas de pensamiento. La actuación de la Residencia fue progresiva y a pequeña escala. En un principio estaba dirigida a la formación de una minoría privilegiada de clase media alta, pero el objetivo último de este proyecto era promover una educación integral para toda la sociedad. La Residencia se fue articulando en varios grupos. Al grupo universitario, el de Estudiantes Varones, que comenzó en octubre de 1910, se sumó en el otoño de 1915 el Grupo de Señoritas. Durante todo este año 2010, la Residencia, junto a las instituciones públicas y empresas privadas que forman su patronato, han planteado el centenario desde su sede en Madrid como una celebración abierta para conmemorar un proyecto reformista que consiguió modernizar la educación en España. Esto era un proyecto inspirado por los institucionistas, las personas de los miembros de la Institución Libre de Enseñanza. Era su proyecto. La Institución Libre de Enseñanza era una institución privada, absolutamente privada, pero fueron miembros de la institución los que crearon este proyecto desde el Ministerio de Institución Pública. Entonces, la Residencia pertenece a este proyecto, a este proyecto de reforma de la educación y la ciencia. Es una de las partes, uno de los peones de este proyecto y pretendía ser un... imitaba lo que era un colegio británico. La Junta para la Aplicación de Estudios es un organismo que se crea en 1907 en el marco del Ministerio de Institución Pública y Bellas Artes. Es un organismo inspirado directamente por la Institución Libre de Enseñanza y que se plantea con una autonomía inusual. Es decir, es una corporación con unos vocales, con un presidente, que es Ramón y Cajal, al que acaban de dar el año anterior el premio Nobel. Con esto quiero decir que tenía una autoridad absolutamente indiscutible y que se plantea para reformar la educación, para plantear sobre bases sólidas, modernas, como se estaba haciendo en los países más avanzados, digamos, la investigación y la ciencia. La residencia se funda en 1910 en un pequeño hotelito de la calle Fortuny, que cinco años más tarde se mudó a la calle Pinar. El edificio de Fortuny pasó a ser la residencia de señoritas y la de varones, la tan afamada Colina de los Chopos, es la sede actual de la residencia. Estos edificios de hoy en día de la residencia se inauguraron en el año 15, entonces en el epistolario de Juan Ramón, pues él cuenta, le cuenta a su madre que ha venido aquí, se lo ha pedido el director de la residencia, que están terminando de instalar la residencia y él está dirigiendo la plantación del jardín. De ahí que él le llamara la Colina de los Chopos, él cuenta que él dirige la plantación de los Chopos, también de las Adelfas, entonces esas Adelfas que tenemos ahí, pues son las que plantó Juan Ramón, son las mismas, entonces se llama el jardín de las Adelfas o también el jardín de Juan Ramón Jiménez. En España no existían en aquel momento colegios mayores. La Junta de Ampliación de Estudios importa la idea de los colleges británicos con el fin de cubrir las necesidades de los estudiantes no solo de alojamiento, sino de intercambio y educación integral. Una formación integral a todas las personas que aquí vivieran, una formación integral que abarcara las distintas facetas de su vida, es decir, desde la transmisión de una serie determinados de valores, como pueda ser la tolerancia, el sentido de la convivencia, el respeto mutuo, y en la residencia tenían muchísima importancia los laboratorios, el cultivo de la ciencia, aquí había el pabellón de al lado, era el pabellón de laboratorios, hubo laboratorios muy importantes, como el laboratorio de Negrín, que era el laboratorio de fisiología, el laboratorio de anatomía patológica, estaba el laboratorio también de Pío del Río Ortega, del doctor Calandre, y ahí se formaron muchos científicos, entre otros, Severo Ochoa, que luego ha sido premio Nobel, Severo Ochoa era discípulo de Negrín y se formó, y grande cobián, se formaron en el laboratorio de Negrín en ese edificio, y ambos fueron residentes. La ciencia tenía mucha importancia en este proyecto de renovación pedagógica, pero también el deporte, que se consideraba como una pieza clave para garantizar la educación integral de los estudiantes, tanto del grupo de varones como del de mujeres. En la residencia de señoritas va a haber clases de idiomas, pero se va a jugar al hockey, se va a jugar al tenis, algo que, en los años, pensemos, en 1915 o incluso en 1930, en el mundo de las mujeres era algo completamente insólito. El deporte era entonces, como diría yo, como un uso muy minoritario, restringido a sectores sociales, digamos, muy escogidos, y claro, en el mundo de la mujer era todavía más insólito. También se organizaban todo tipo de actividades al aire libre, excursiones a la sierra, así como una gran variedad de actividades culturales dentro y fuera de la residencia, desde obras de teatro, conciertos, conferencias, a visitas semanales al Museo del Prado. Luis era muy razonada. No conseguimos que fuera jamás al Museo del Prado, jamás. Nunca fue al Museo del Prado, antes que íbamos, yo he vivido toda mi vida, mucho al Prado, muchísimo. Iba yo, luego íbamos Federico, Dalillo, los dos estupendos para ver pintura. Federico, por las cosas que se le ocurrían de la pintura, siempre decía cosas buenísimas, y Dalillo nos digamos, Dalillo decía a las cosas sobre pintura, que ya no cabe calar más hondo. Pues Bullón no fue nunca, nunca. Yo tenía muy buena base de arte, porque en la institución y el Instituto Escuela hacíamos excursiones todos los miércoles a museos, y habíamos visto museos, y habíamos hecho excursiones largas a ciudades históricas. El arte, los idiomas, había clases de idiomas, y luego, pues, obviamente, por aquí pasaron conferenciantes del mundo entero, no solamente españoles, que pasaron todos los escritores y pensadores españoles del momento, sino también conferenciantes extranjeros que visitaban España por primera vez. Es decir, que aquí los residentes y la sociedad madrileña pudo oír a Einstein, a Marie Curie, a Eddington, entre los científicos, pudo escuchar a músicos como Ravel, Poulenc, Stravinsky, escuchar a poetas como Paul Valéry, y a arquitectos como Gropius, Le Corbusier, es decir, que por aquí realmente pasaron gentes de todo el mundo, fue un lugar abierto a Europa, en ese sentido, y un lugar de influencia, que se recibieron influencias, una gran influencia internacional. En la residencia se fomentaba el intercambio intergeneracional e interdisciplinar. Se trataba de seguir la gran tradición liberal ajena a la pura especialización en una materia. Lo que se pretendía era educar a las personas con amplitud de miras y libertad de criterio. La bandera de esta casa era el liberalismo, el escuchar al otro, el diálogo, y al intercambiar impresiones, porque aquí había sitio para las dos culturas, las ciencias y las artes, e intencionadamente mezclaban en el comedor, en tal, el científico con el otro, el físico con el poeta, e iban cambiando. Esto era una universidad sin serlo. Aquí, los residentes más famosos, que son Lorca, Dalí y Buñuel, porque fueron personas que triunfaron en su profesión, pero sobre todo son más conocidos porque han sido muy mediáticos, porque también ha habido muchos científicos, arquitectos, ingenieros, médicos, importantes para España. Yo fui el que lo descubrí, porque vivíamos en este pabellón, en el segundo, y un día al entrar en el pasillo, una tarde, estaba la puerta atornada, y me asomé, y estaba él arreglando, ordenando unos dibujos encima de la cama, unos en el suelo, los mí me gustaron mucho, y me faltó tiempo para decir eso, la Buñuel y a García Lorca, y enseguida, pues nada, se hicimos amistad, amistad que ha notado la vida ya. La música era también un elemento fundamental. En uno de los salones de la residencia, se reunía el grupo llamado de los ocho madrileños, a los que también se les conocía como la Generación de la República. Entonces, entre ellos, varios eran discípulos de Falla, Falla tocó en el piano que tenemos aquí, en esta sala, es el piano en que tocaron todos los que pasaron por aquí, es un piano del año 12, y tocó Falla, tocó, por supuesto, Federico García Lorca, pero también tocó Pulen, Rabel, Stravinsky, es decir, tocaron todos los que pasaron por aquí. Pero ya cuando Federico se volía delante de un piano, no digamos ya, con un piano y cantando, y haciendo burlas, y haciendo caricaturas musicales, ¿qué hace falta? Hace falta saber música de verdad, para hacer caricaturas musicales. Pues una caricaturas de Chopin, y tocaba una cosa de Chopin, y decía Chopin, vamos, te quedabas admirado. Pero un día, estando aquí Falla, Federico se puso al piano, y estuvo ahí, e hizo las caricaturas de Albert, y Falla se partía de risa. La residencia de señoritas, quizás menos conocida, forma parte de este proyecto reformista, heredero de la filosofía crausista, que inspiró la institución libre de enseñanza. Junto al edificio de la calle Fortuny, se creó el Instituto Internacional Miguel Ángel VIII, donde las mujeres españolas convivían con mujeres estudiantes, de diferentes lugares del mundo. A las 60 señoritas, bueno, yo me fui feliz allí, ese era un encanto de sitio. Teníamos habitaciones compartidas, había pocas individuales, yo tuve una temporada, una íntima amiga mía, después la vi después de muchos años, Piedra Berásturi, también tuve como compañera a una chica de Guadalajara que se preparaba para notario, y se vivía estupendamente. Teníamos la vida resuelta estupendamente. La vida, íbamos a la facultad en un autobús que nos llevaba desde la residencia. Después veníamos a comer, después de comer solíamos ir a la biblioteca, y a media tarde se organizaba un té. Y el té, teníamos un salón en la calle Fortuny, donde había música, y entonces era para que estuviéramos en contacto con las chicas que vivíamos en distintos pabellones. La residencia de la senoita está dirigida a las clases medias, que por otra parte son las que, en fin, en el mundo, en Europa y en Estados Unidos, empiezan a estudiar y a trabajar. Yo, por lo que he visto, a mí me parece que aquí había unas clases medias quizá menos acomodadas de lo que ocurría en el grupo de los varones. También porque las mujeres, digamos, de clases sociales muy acomodadas, pues tardaron más tiempo en estudiar. Mi padre consiguió un pequeño enchufe porque yo vivía aquí muy cerca y entonces había un bus en la residencia de señoritas que llevaba a las americanas que tenían un programa de español. Y mi padre consiguió, pidiéndose a María de Maestu, que yo fuera en ese bus y conmigo, y Nieves de Madariaga, que era vecina. Llevamos las dos. Luego la vuelta nos la... Bueno, si el bus es lo que hubiera, no recuerdo detalles. Pero la ida era siempre con las americanas. Por ejemplo, aquí había un número muy importante de mujeres extranjeras, particularmente americanas. Eso fue muy bueno para la mujer española porque, claro, le puso delante un modelo de mujer con autonomía propia, con independencia, que trabajaba, que viajaba. Eso fue muy importante y la Junta para la Ampliación de Estudios lo tuvo claro. Pero siempre manteniendo eso que María de Maestu llamaba las virtudes morales de la mujer española. María de Maestu fue la encargada de dirigir la residencia de señoritas. Su conocimiento de idiomas, poco frecuente en la España de entonces, le valió ejercer un papel de embajadora y situarse en una posición privilegiada para representar a España en congresos internacionales. Impartió sus doctrinas pedagógicas y feministas por Gran Bretaña, Estados Unidos, México, Cuba, Argentina y distintas ciudades españolas. En la residencia de señoritas, normalmente María de Maestu solía dar una clase de filosofía, pero aquel año decidió no darla y se la encargó a Julián Marías, que Julián Marías estaba haciendo el último curso de filosofía, había hecho el relato del cruceo del Mediterráneo que había sido premiado y entonces había muchísima gente que se matriculó en el curso con Julián Marías. Y María de Maestu me dijo mira, no te matricules, matricúrate con María Zambrano que vais a ser poquísimas. Y efectivamente fui a la clase de María Zambrano que me hizo un efecto extraordinario porque éramos poquísimas. Entonces, era una manera de explicar la filosofía que se complementaba muy bien con la de Gauss porque era una forma de introducir el acto creativo en la filosofía. Es decir, que todos en la residencia de señoritas se van a estudiar idiomas, se va a ver, por ejemplo, un laboratorio, un famoso laboratorio Foster fundado por una norteamericana profesora de Smith College gracias a la colaboración con el Instituto Internacional y sobre todo lo que se va a producir es esa idea que procede de la institución libre de enseñanza que es conseguir una educación integral, lo que en este mundo se llamaba una educación general. Había muchas extranjeras, había sobre todo norteamericanas, había muchas. Y yo recuerdo con especial cariño a una compañera que era sobrina de Rubén Darío que tengo una fotografía con ella que era Lili Turcios Darío y vino un buen día a la mesa donde yo estaba y nos dijo mira, yo soy, me llamo Lili Turcios Darío y soy sobrina de un poeta que tal vez hayan ustedes oído mentar, Rubén Darío. Entonces nos quedamos asombradas, Rubén Darío, ¿quién no conocía a Rubén Darío? Y esta chica estuvo en nuestra mesa y yo hice muy buena relación con ella que duró lo que duró el curso hasta la primavera de 1936 que ya nos separamos, pensábamos que nos íbamos a volver a ver en septiembre y ya no nos vimos nunca más. En el trágico verano de 1936 estalló la Guerra Civil Española. En el mes de julio se estaban celebrando en la residencia los cursos de verano para extranjeros. Eran los cursos de verano que organizaba el Centro de Estudios Históricos y aquí se alojaban todos los estudiantes extranjeros. Entonces en el momento de estallar la guerra estaban aquí alojados y entonces lo que se hizo, lo que hizo el director fue izaron la bandera de acuerdo con los respectivos embajados, la bandera británica y la bandera americana para protegerlo, para convertirlo en un recinto protegido mientras consiguieron evacuar a todos los extranjeros. y al mismo tiempo pues aquí se vinieron a alojar varias familias que ante la situación inestable que había en Madrid pues vinieron aquí a acogerse a la protección de la residencia como fue la familia Ortega y Gassetti y toda su familia que se alojaron aquí. Ortega estaba enfermo y entonces estuvieron aquí hasta que consiguieron irse a Francia. No tenía nada que ver la residencia que yo vi después de la guerra de la residencia anterior. Nada. Y por eso el edificio de Miguel Ángel yo le tengo mucho afecto porque el edificio de Miguel Ángel se salvó y ahí yo después de la guerra aunque la residencia era distinta y a otra directora y todo yo viví en ese edificio y íbamos al Instituto Nacional y estábamos en la biblioteca parte de la biblioteca la cerraron porque había libros que no te dejaban tocar pero bueno en el fondo algo quedaba de lo anterior y eso hizo que yo tuviera una vinculación enorme a Miguel Ángel VIII. Después de la guerra hubo decretos que eliminaron la Junta de Ampliación de Estudios y se creó un nuevo organismo llamado Centro Superior de Investigaciones Científicas que heredó los bienes de la Junta entre ellos la residencia que pasó a convertirse en residencia de investigadores del CSIC. Tuvo esa vida hasta que en el año 86 desarrollamos un proyecto elaboramos un proyecto de recuperar la residencia lo que fue la residencia histórica con su espíritu original devolverle el nombre en el año 86 se le devuelve el nombre e iniciamos todo este proyecto de recuperación de la residencia de refundación de recuperar aquel espíritu y intentar recuperar la historia de aquella época por una parte intentando recuperar archivos, papeles, libros que permitieran reconstruir la historia de todas aquellas personas de la residencia y de la tradición que encarnaban. Desde entonces y con el advenimiento de la democracia la residencia se ha consolidado de nuevo como un lugar de encuentro y diálogo internacional en torno a la ciencia y la educación vinculado a la creatividad y la innovación y al mismo tiempo comprometido con la recuperación de su memoria intelectual que es también la de la llamada edad de plata de la cultura española. Para la residencia el centenario es digamos por una parte la continuación de lo que está haciendo hasta ahora y por otra parte la ocasión de que nos conozca más gente la ocasión de que gente que nunca ha oído hablar de la residencia o nunca ha venido realmente en contacto con nosotros en un sentido o en otro o sea viniendo aquí a través de sus actividades etcétera etcétera y entonces en ese sentido lo que queremos es hacer actividades fuera de la residencia con otras instituciones que la residencia el centenario se celebre en otros lugares se celebre fuera de la residencia en Madrid fuera de Madrid y también fuera de España. Un espacio ejemplar de cultura y debate de creatividad y pensamiento Madrid tan a menudo acusado de enrocarse en un casticismo alicorto de vuelo bajo puede justamente mirar la colina de los chopos como una de sus aportaciones más originales y ejemplares en el ámbito universitario y del pensamiento las ciencias y las artes en el ámbito Gracias por ver el video.